Símbolos de muerte en una cámara subterránea del edificio del Capitolio. George Washington transformado en Dios. Monumentos históricos de Washington D.C. y sedes del poder de los Estados Unidos alineados con las estrellas. Investigación gubernamental secreta sobre los poderes de la mente. El escritor Dan Brown ha creado un revuelo con estas sugerencias en su provocadora obra de ficción ambientada en Washington D.C. Estudiaremos los secretos mientras separamos los hechos de la ficción y vamos tras el símbolo perdido. Washington D.C. Una ciudad de secretos e intrigas. El perfecto telón de fondo para el símbolo perdido de Dan Brown. El libro nos lleva por los incerticios pocas veces vistos de la ciudad y expone una misteriosa sociedad secreta. Yo leí esa fantasía en particular presentada en forma muy detallada y es solo eso, no es nada más que una fantasía. Pero es importante para los adictos a las conspiraciones y a Dan Brown obviamente le interesa dedicarse a ese tema. Pero, ¿nos está diciendo Brown la verdad o el Washington que él describe es solo otro personaje de ficción? Estudiaremos las páginas de El símbolo perdido para separar los hechos de la ficción. En el libro, el edificio del Capitolio de los Estados Unidos es la pieza clave de un misterio que debe revelarse. Es donde el profesor Robert Langdon, el protagonista del libro, comienza su búsqueda y donde nosotros comenzamos nuestro examen. En el libro, Langdon dice a sus alumnos que el diseño del Capitolio tiene raíces en la sociedad secreta más antigua de los Estados Unidos, la mazonería. Un prominente mazón tuvo un papel esencial en su planificación, George Washington, el primer presidente de la nación. Creo que Washington merece más crédito del que realmente le dan respecto a la ubicación de Washington D.C. Él aprobó los planos y decidió qué planos se usarían. Decidió que el edificio sería de piedra en vez de de ladrillo. Otro hecho mencionado en el libro es que la ubicación del edificio del Capitolio fue elegida por un francés, Pierre Lanfant, especialista en diseño de ciudades. Eso también es cierto. Supongo que el plan original abrigaba la esperanza de que algún día eclipsaríamos a Inglaterra en todo sentido y que todo comenzaría allí. Pero francamente, Washington D.C. era más que nada plantaciones de tabaco. Y, en realidad, a los diplomáticos británicos les pagaban una asignación tropical por servir aquí. Así que, inicialmente, era considerado un puesto difícil. Cuando Lanfant se paró allí, tratando de imaginar cómo se vería más tarde la ciudad, dijo que este monte era un pedestal en espera de un monumento. Y, aunque en realidad Lanfant no diseñó el Capitolio, reservó el lugar para él. Washington estuvo de acuerdo de que ese era el lugar para el Capitolio de los Estados Unidos. En el libro, el profesor Langdon sorprende a sus estudiantes al decirles que el presidente George Washington puso la piedra angular del Capitolio en una ceremonia amazónica. Una vez más, el libro tiene razón. Adelante. Nos seguimos. A la orden, señor. En la mañana del 18 de septiembre de 1793, el presidente Washington encabezó una procesión al lugar. Allí, luciendo un delantal extraño, dirigió las ceremonias del día. Se presentaron objetos tradicionalmente amazónicos como trigo y recipientes de aceite y vino. Con eso se puso la piedra angular del edificio del Capitolio. Lo que el libro no dice es que actualmente la piedra angular no está. Todo lo que queda es la placa. ¿Se está ocultando el origen amazónico del edificio? Durante la última década, más o menos, algunas personas que trabajaban en el Capitolio han llevado detectores de metales al sótano para tratar de encontrar la placa metálica que indicaría dónde estaba la piedra angular original. Pero nunca encontraron la placa y eso nos lleva a suponer lo más probable que durante la construcción de 1960, cuando toda la fachada este del Capitolio fue modificada, se haya destruido la piedra angular original sin que se dieran cuenta de que estaba allí. De modo que tal vez no hay ningún encubrimiento. Pero, ¿qué hay de los otros secretos que menciona Brown en el símbolo perdido? ¿Hay un arquitecto del Capitolio que es el único en tener acceso libre a niveles secretos y habitaciones ocultas? Sí. En el Capitolio hay unas 500 habitaciones, muy poca gente ha visto la mayoría de ellas. La única persona con acceso a todos los cuartos es el arquitecto del Capitolio, porque es el encargado de conservar y proteger el edificio. En el libro, el arquitecto del Capitolio recorre una serie de pasajes subterráneos ocultos. ¿Es eso posible? Como la imagen y el aspecto del Capitolio están tan establecidos en la mente de la gente respecto a cómo debe verse, no se puede hacer nada que cambie el exterior del edificio mismo, de modo que sólo quedaba ampliarse hacia abajo. Hay cuatro pisos bajo tierra, cuatro pisos debajo del lugar en que George Washington puso la piedra angular. Hay espacio para oficinas del Senado y la Casa de Representantes. Además, hay un enorme centro de visitantes. El libro también describe una serie de túneles que conectan el Capitolio con edificios circundantes. ¿Existen realmente y cuál es su propósito? Hay un túnel que une el centro de visitantes con el edificio Jefferson, que es el edificio principal de la Biblioteca del Congreso que se sitúa enfrente. Pero, ¿habrá ahí más túneles secretos? Los otros túneles que recorren el Capitolio son para los conductos de vapor, de agua y otras cosas. También hay pasajes que llevan de un edificio a otro y desde tres edificios de oficinas del Senado a uno de la Casa de Representantes. Hay un sistema separado de metro que une el Capitolio con los edificios de oficinas. En el libro, el experto en simbología va al Capitolio a dar un discurso, pero en cambio descubre algo sorprendente, una mano humana cortada. Langdon describe cómo esa mano adornada con una serie de tatuajes simbólicos se asemeja a la legendaria mano de los misterios, un tipo de invitación o clave para comprender la sabiduría antigua. La mano de los misterios es extraña y... No conozco ninguna relación entre la mano de los misterios y el ritual mazónico, tal como yo lo he leído y lo comprendo. Ah, es, ah, más bien una licencia poética. En el libro, lo realmente desconcertante es el lugar donde apunta la mano, el mural en el domo del Capitolio. Constantino Brumidi, un artista italiano, pintó el mural en 1865. Se le conoce como la apoteosis de Washington. Representa un George Washington divinizado rodeado de figuras clásicas, la diosa de la libertad a su izquierda y la autodeterminación a su derecha. Entre las dos diosas hay trece doncellas con trece estrellas que representan a las trece colonias. Y hay científicos de la época, incluyendo a Benjamín Franklin, que reciben la sabiduría de los dioses. Un presidente de los Estados Unidos transformándose en un dios. ¿Esa fue la intención de la pintura? ¿O el libro ofrece su propia interpretación? El mismo Dan Brown toma la pintura como un símbolo de la creencia en el potencial humano. Le impone su propia interpretación para que sirva a su propósito literario. Por eso es algo que se llama ficción. Pero la historia está llena de ejemplos de líderes que a ojos del público son algo más que meros mortales. Bueno, siempre ha existido la tendencia de endiosar a los grandes héroes. Así que eso no era nada nuevo. Hay otros héroes en el mundo que se han convertido en dioses. Se ha intentado hacer un dios de Alejandro el Grande y también de otras personas famosas. Tal vez la pintura solo enfatiza la reputación casi divina que Washington tenía entonces. Pero no se puede decir lo mismo de las modelos que el artista puso a su alrededor. Está acompañado de trece vírgenes. Por supuesto que hay una historia detrás de eso porque Brumidi, el artista, de hecho salió a buscar damas de la noche para que posaran para sus vírgenes. El personaje de Dan Brown dejó esa parte fuera de su historia. Pero en el libro, el profesor Langdon habla de otra obra de arte controvertida que se exhibe en la rotonda. Una escultura semidesnuda de George Washington como Zeus, el dios griego. Es verdad. Implica que Washington tenía un papel muy, muy especial en la sociedad americana. Cada vez que otros fundadores estaban de espalda contra la pared y una persona debía ser elegida como líder entre los líderes, ese era George Washington. La gente de los Estados Unidos lo sabía. Nunca ha habido un presidente más querido por la gente de este país que George Washington. Un periodista escribió que si George Washington se presentaba para presidente, conseguiría todos los votos. Y no se refería a todos los votos electorales. Se refería a cada uno de los votos de cada uno de los americanos. Tal vez George Washington era entonces casi divino, pero ¿por qué un dios griego? ¿Y por qué con el pecho desnudo? El Congreso compró una estatua de Washington. Estaban un poco avergonzados cuando la develaron y vieron que Washington llevaba una pequeña túnica sobre las rodillas. El público la detestó y uno de los primeros comentarios que hizo alguien en cuanto la develaron era que parecía estar saliendo de la bañera y buscando una toalla. Cuando Nathaniel Hawthorne vio la estatua dijo, ni siquiera la propia madre de Washington lo vio desnudo. En 1964 la estatua fue trasladada del Capitolio y ahora se encuentra en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Americana. Pero tal como lo sugiere el libro, en el Capitolio queda otro recuerdo del legado de Washington. Hay una estrella incrustada en el suelo de la cripta del Capitolio. La intención había sido enterrar a George Washington en el Capitolio, debajo de esa estrella. Y habría sido muy simbólico la tumba de Washington, que nunca se usó para enterrarlo, todavía se encuentra bajo esa estrella central. Aunque en el libro no se menciona, la razón por la que a Washington no lo enterraron en el Capitolio se remonta a la noche en que murió. En diciembre de 1799, a la edad de 67 años, Washington agonizaba de una grave infección a la garganta. Justo antes de morir, debilitado por las sangrías, quiso que Martha le hiciera un último favor. Es una carta muy importante. Había escrito dos testamentos. Cuando le trajeron las dos copias de los testamentos, él le dijo, quema este en mi presencia. Nunca sabremos cuál era la diferencia con el que fue quemado. La nación quedó conmocionada. Y nadie podía creer que George Washington había muerto. Fue realmente un duelo profundo en el país entero. Lo enterraron en Mount Vernon al estilo mazónico. Su esposa, Martha, estaba tan triste y afectada que ni siquiera fue al funeral. Las opiniones difieren hasta hoy sobre el lugar en que Washington quería que lo enterraran, en el Capitolio o Mount Vernon. Washington, personalmente, quería que lo enterraran en su cripta en Mount Vernon. Esas fueron sus instrucciones totalmente claras y simples. Él pensaba terminar en la cripta del Capitolio. Lamentablemente, Martha murió. Y luego revocaron la promesa. La construcción simplemente no se terminó a tiempo. Después murió Martha Washington. Y los herederos de Washington decidieron que no. Que ellos iban a revocar la decisión de Martha. Sus deseos finales siguen siendo un misterio. Puede que sus restos no descansen en el edificio del Capitolio, pero su influencia todavía es visible. La hermandad a la que pertenecía aún subsiste en la actualidad. Los mazones, una sociedad secreta o una sociedad con secretos. En el símbolo perdido, Brown describe a los mazones como la sociedad secreta más poderosa de los Estados Unidos. Estamos en todas partes. Pocas organizaciones pueden afirmar que 14 de sus miembros han sido presidentes. El libro describe una habitación mazónica privada dentro del Capitolio de los Estados Unidos. Se llama la Cámara de la Reflexión. ¿Es cierto? ¿Existe un cuarto así? ¿O el libro ha retocado la verdad para lograr un efecto dramático? La Cámara de Reflexión es real. Hay logias que hacen eso en cualquier parte del mundo. Aunque hay muchas logias americanas que no lo hacen, pero otras sí. Por lo demás, las que sí lo hacen no utilizan la forma particularmente hermosa que Dan Brown describe. Pero esa es la forma clásica. Aquí los miembros meditan en soledad entre los símbolos del tiempo y la muerte. Un cráneo para recordar la mortalidad y la igualdad. Sal para representar el cuerpo. Mercurio, el alma. Y azufre, el espíritu. En algunas logias mazónicas, te hacen entrar en la Cámara de la Reflexión y te piden que escribas tu propio testamento, con el fin de contemplar tu propia mortalidad. Tal vez para los no iniciados podría ser perturbador, pero los mazones lo ven de una forma muy diferente. La intención no es asustar a los candidatos con, ¡Oh, hay un cráneo! La intención es el tema de la mortalidad. Tu tiempo en la Tierra terminará. Tu tiempo en la Tierra es corto. Por eso, mientras estés aquí, concéntrate en lo que tiene importancia en tu vida. Tal como se describe la Cámara de la Reflexión en el libro de Dan Brown, hace parecer como si un mazón pudiera tener una cosa así en su oficina, o incluso tal vez en su propia casa. En realidad, eso no es cierto. ¿Hay cámaras de la Reflexión ocultas en el subsótano del Capitolio, tal como se describe en el libro? Hay varios niveles, desde el ático hasta los subsótanos. Lo que están viendo son imágenes de archivos reales del subsótano, tal como se describen en el libro, pero eso ya no existe. Todo eso se demolió cuando se construyó el Centro de Visitantes del Capitolio, que se inauguró en 2008. ¿Alguna vez alguien lo usó para propósitos personales, mazónicos o lo que fuera? Hay cuartos en el subsótano del Capitolio, pero que yo sepa ninguno es usado por los mazones. De modo que la Cámara de la Reflexión es real, pero el hecho de que Brown pusiera una dentro del Capitolio es ficción. En el libro, un estudiante describe a la masonería como una religión, pero el profesor Langdon no está de acuerdo. Dice que no tratan de convertir a nadie y tienen prohibido discutir sobre religión. Vayan a una logia. Tal vez encuentren algo que les interese. Los mazones no hacen proselitismo. Confiamos en que el mensaje se difunda de otras formas. También, al contrario de lo que afirma el villano de Brown, en la masonería el dinero no hace subir de grado. La forma en que realmente funciona es que alguien se hace miembro de la masonería y pasa los primeros tres grados, y luego siguen los otros grados del rito escocés, desde el grado cuarto al trigésimo segundo. Pero no se puede pagar para alcanzar el grado 33, en especial en la forma tan rápida que se menciona en el libro. Brown debería avergonzarse de haber dicho eso. En el símbolo perdido, Dan Brown describe varios ritos mazónicos. Aunque algunos elementos están basados en los hechos, las verdaderas ceremonias son secretas. No voy a hablar en profundidad sobre los verdaderos métodos de reconocimiento entre un mazón y otro. Tampoco les daré mayores detalles del ritual. No porque haya algo malo en ello, sino porque no acostumbramos a hablar sobre los detalles del ritual. Es preferible hacerlo con discreción, hacerlo en forma confidencial y muy privada. Esta recreación se hizo con la ayuda de otro maestro mazón para comprender mejor el método de lo que se considera como algo demencial. El candidato es llevado a la logia sin que él sepa realmente cómo será la experiencia. Al comienzo, el candidato ni siquiera ve la logia, porque de acuerdo al ritual, tiene los ojos vendados. Luego se le guía para que recorra la logia según un cierto esquema. La mazonería se basa esencialmente en la iniciación ritual. Iniciaciones que en sí mismas se fundamentan en el uso de símbolos. Los rituales son un reconocimiento a los orígenes mazónicos. El significado de otros rituales mazónicos está muy claro. Hay que comprender que el ritual mazónico proviene de verdaderos albañiles, hombres que ponían ladrillos, personas que eran los arquitectos de su época. Ese es el propósito de los rituales, mantenernos conectados con el pasado y también conectados con nuestras creencias. ¿Secretos y símbolos sobre la muerte es algo que hay que temer o es solo algo mal comprendido? En el libro de Brown, el villano bebe vino en un cráneo. ¿Los mazones lo hacen? Los candidatos beben de un cráneo. Es algo que ellos hacen. ¿Bien? Mi respuesta es, ¿qué importa? La ceremonia descrita en El símbolo perdido, en realidad se llevó a cabo en una organización renegada llamado Rito Escocese en el siglo XIX. Se trata del ritual de Cernod. No, resulta que hay un artículo publicado de ese ritual que ha existido desde hace al menos dos siglos y es precisamente en eso en lo que se basa Dan Brown. Ese no es exactamente el rito que se usa actualmente en el rito escocés de la jurisdicción sur. Lo único que puede asustar acerca de un ritual es si se saca de contexto. Ay, sufriré una muerte horrible si alguna vez rompo este juramento. Me abriré el pecho y dejaré expuesto mi corazón, pero eso es solo para efectos dramáticos. En el libro, un estudiante se refiere a los increíbles rumores a propósito de los mazones. Eso es cierto. Esa gente debe tener poder y mucha influencia. La única razón por la que no podemos ver su influencia y lo que hacen es porque son tan buenos para mantenerlo en secreto. Los acusan de ser alienígenas reptilianos. Creo que a los mazones los acusan de más cosas que a ningún, ningún otro grupo. Pienso que parte del problema es porque el ritual se mantiene secreto. Y parte del problema es que, hasta hace poco, los mazones no respondían a este tipo de ataques. De modo que eran buenos blancos. En el libro, un mazón habla de la importancia de mantener sus secretos incluso ante una amenaza de muerte. Eso es verdad. Ahora, en el siglo XXI, mantener la palabra dada es algo especial. De acuerdo, tenemos programas de telerealidad en que el éxito no se basa en mantener la palabra, sino en apuñalar a los otros por la espalda, en no mantener las coaliciones. Pero no es de esa forma como va a progresar una sociedad. Así no se construye una civilización. De modo que uno de los propósitos del secretismo de los mazones es enseñar a que la persona mantenga su palabra. Incluso en pequeñas cosas. Con la intención de que cumpla con su palabra en grandes acuerdos. Como la novela lo describe, a pesar de que los mazones tiran muchos secretos, difícilmente son una sociedad secreta. ¿Los mazones una sociedad secreta? En ese caso lo estamos haciendo muy mal. Indicamos los horarios de las reuniones en los edificios, en sus puertas, con notorios letreros que dicen que los mazones se reunirán allí. Muchos usamos estos anillos, también insignias, y muchas otras cosas que nos identifican como mazones. Si somos una sociedad secreta, lo ocultamos pésimo. Como hemos visto, en el libro se han tomado varias libertades con los orígenes y rituales mazónicos. Pero la imagen que nos brinda del paisaje de la ciudad, revela una visión aún más oscura. Washington D.C., planificada de acuerdo a las estrellas. Imágenes paganas encontradas en las calles de la ciudad. Revelaremos la verdad detrás de la ficción. El símbolo perdido de Brown se cimienta en los barrios y edificaciones famosas de Washington D.C. Desde el Jardín Botánico frente al Capitolio, donde uno de los personajes importantes es llevado contra su voluntad, hasta los estrechos sistemas de correas transportadoras dentro de la Biblioteca del Congreso y las mansiones históricas de Calorama Heights, donde el villano recibe a su corte. Tal vez Brown ambientó aquí su novela de suspenso para aprovechar el excepcional carácter críptico de la ciudad. Si uno mira el monumento a Washington, es como la aguja de Cleopatra. Es una imagen muy egipcia que aparece en el centro de Washington D.C. Este monumento es un obelisco, es decir, un símbolo antiguo. Se remonta a la época del Egipto Antiguo. En términos simples es un gigantesco símbolo fálico que también se relaciona con el sol. El libro afirma que el monumento a Washington tiene una pieza de aluminio en la que dice Laus Deo, alabado sea Dios en latín. Es cierto, pero nadie puede verla. Se puede ver que en el extremo final hay una pieza especial hecha de aluminio. Cuando terminaron el monumento en 1886, el aluminio era algo sumamente valioso. Supongo que ahora y en cualquier otra época sería de oro. Brown también afirma que muchos de los fundadores de la nación practicaban el antiguo arte de la astrología. Eso también es cierto. Benjamín Franklin era astrólogo. En el almanaque del pobre Richard se pueden ver varias de sus predicciones, ya sea sobre el tiempo o sobre la gente y todo ese tipo de cosas. Thomas Jefferson, en su biblioteca, tenía una gran variedad de libros de astrología. Es verdad, los padres fundadores veían la astrología como una conexión entre lo terreno y lo celestial. También es cierto cuando se afirma que las piedras angulares del monumento a Washington, la Casa Blanca y el Capitolio, se pusieron bajo el mismo signo astrológico, virgo. Aunque fue en años diferentes, en la astrología se considera que es un momento auspicioso para emprender nuevas tareas. La gente pregunta por qué virgo tiene que ver con Washington DC. Es una constelación. En realidad, si se quiere, tiene que ver con la mitología del contencioso religioso sobre lo sagrado femenino. Esto puede describirse como algo pagano que se remonta muy atrás, a la Isis de los egipcios, a las diosas persas de la feminidad, la sexualidad, la fecundidad, la maternidad. Lo que el libro no menciona es que el signo de virgo también tuvo un papel en la constitución de los Estados Unidos. Otra evidencia de que los padres fundadores usaban la astrología en las grandes decisiones. Virgo tiene bastante influencia en lo que concierne a los Estados Unidos de América. En nuestra constitución, el 17 de septiembre. Si se consideran las fechas de importancia, verán que virgo es parte de todo eso. Si se alinean las estrellas en el cielo con lo que hay en la tierra, se conseguirá una armonía espiritual y se podrán hacer grandes cosas. Bajo la guía de maestros mazones como George Washington y Benjamin Franklin, el perito Pierre Lanfant diseñó la capital tal como lo afirma el libro. Brown describe la fundación de Washington como la realización de la ilustración, de una nueva Atlantis donde la razón, la ciencia y la libertad triunfarían sobre la ignorancia y la oscuridad. Aunque no se menciona en el libro, George Washington en particular creía que el Capitolio debía ser tan grandioso como cualquier otro en el mundo. Washington estaba convencido de que tenía que ser una ciudad monumental. Tenía que ser una ciudad que la gente respetara como las capitales europeas. Y aunque los Estados Unidos fuera un país joven en plena lucha, él miraba hacia adelante, hacia el futuro. Washington diseñó la ciudad para reflejar la gloria de Atenas y Roma aquí, en el nuevo mundo. La novela afirma que el urbanista Pierre Lanfant planificó las calles en una forma que sugiere símbolos mazónicos. El plano de Lanfant puede verse como un mapa en Freedom Plaza, un emplazamiento fundamental en la novela. En el libro, el personaje de Catherine Solomon afirma que el billete de un dólar tiene oculta una estrella de Salomón, un símbolo mazónico clave. Es verdad. Solo tracen una línea conectando las letras M, A, S, O, N y combinen eso con la pirámide. Desde que Lanfant planificó la ciudad, la gente ha buscado símbolos y significados. Hay nuevas interpretaciones controvertidas en curso. Todo esto se menciona en el libro de Dan Brown. Cuando se mira el trazado, parecen aparecer señales como las de un pentagrama. Algunos de los símbolos incluyendo el sello de seis puntas de Salomón han sido identificados, así como la cruz de los caballeros templarios. Mucha gente, incluyendo estudiantes del símbolo perdido, ven una intención oscura. Hay una gran teoría que se relaciona con el trazado de las calles, en el Capitolio y otros lugares. Digamos que cuando se miran desde arriba, forman ciertos símbolos satánicos, como un pentagrama invertido. Algunos dicen que se adentra en el paganismo, otros van más allá y acusan que incluso hay elementos satánicos. La sola idea de que hay símbolos satánicos incorporados en algunas calles de Washington, D.C., a instancias de los mazones, es algo totalmente absurdo. La mazonería no practica ninguna forma de magia. La mazonería fue creada por hombres que trataban de destruir ese concepto de magia. El libro también describe a teóricos de la conspiración que ven imágenes siniestras en el gran sello de los Estados Unidos. En la parte de atrás hay una pirámide de 13 niveles sin terminar. En la de adelante hay 13 estrellas con la figura de un hexagrama. Para algunos son símbolos mazónicos con significados satánicos. Sé que son 13, quiero repetirlo una vez más. Pero no es algo satánico ni negativo, sino que en realidad simboliza los 13 estados que fundaron esta nación. Si ahora observan el anverso, la parte de adelante del gran sello de los Estados Unidos, van a encontrar lo que ven en todos los uniformes militares, el águila. El águila siempre ha sido sagrada en este país. Los águiles usaban el águila para simbolizar el miedo porque básicamente el ojo en el triángulo y el águila simbolizan la misma cosa, la energía espiritual que se manifiesta en el planeta Tierra. Si miran las flechas, hay 13 flechas que una vez más se refieren a las 13 colonias. Cuando se mira frente al águila se ven 13 hojas de olivo. ¿Qué significa esto? Los padres fundadores querían darnos símbolos que nos dijeran, esta nación perdurará. La pirámide significa fuerza y duración, algo que dura para siempre. Otro de los símbolos sospechosos es el ojo que todo lo ve, que está sobre la pirámide. Se le muestra como un ícono siniestro en el intento del villano por exponer los secretos de la hermandad. Sin embargo, para los mazones, representa el ojo de Dios, un recordatorio de que él siempre está vigilando los pensamientos y los actos. No hay nada satánico, no hay nada que necesariamente se considere paganismo europeo en el ojo que todo lo vea. Ha sido un símbolo arquetípico universal del sol o del sol y la luna durante siglos. Realmente es una declaración positiva. El ojo en el triángulo básicamente dice, estamos fundando esto bajo la protección de Dios. Esa es una declaración impresionante. Los teóricos de la conspiración cuestionan las ideas acerca del gran sello, pero los mazones no están detrás del ojo o de la pirámide en el gran sello. De los tres comités del Congreso y de las 14 personas involucradas en el diseño del gran sello, solo una de ellas era un mazón. Era justamente Benjamín Franklin. Le dijeron que sus ideas eran estúpidas, las odiaban. Como en el libro el experto en símbolos de Harvard, indica que esas imágenes son universales, que las hay en muchas culturas y no son parte de la masonería. No hay nada demoníaco respecto a sus símbolos ni sus templos. El libro se ha tomado ciertas libertades con los símbolos y los rituales mazónicos, pero va aún más allá con su visión de una nueva ciencia controvertida. En el símbolo perdido de Dan Brown, la científica Catherine Solomon tiene un laboratorio ultramoderno en el Centro de Apoyo del Museo Smithsonian en Silver Hill, Maryland. En más de 46 mil metros cuadrados se guardan millones de especímenes y artefactos, pero no hay un departamento de noética. Tanto esa parte del libro de Brown como el personaje de la científica son ficción. Pero al otro lado del país hay un establecimiento semejante en las montañas del norte de California. En el Instituto de Ciencias Noéticas, los investigadores llevan a cabo estudios sobre las posibilidades de la mente humana. El equivalente real del personaje de Brown es Marilyn Schlitz. A través de la historia y en todas las culturas, la gente ha mostrado algunas capacidades para usar la mente, para influir en el mundo físico. Lo que hicimos fue crear un paradigma experimental que nos permite estudiar ese tipo de afirmaciones en un laboratorio bajo condiciones científicas bien controladas. Aunque Dan Brown nunca ha visitado el instituto, su personaje hace experimentos similares. En el experimento de intención, el objetivo es determinar si una persona que mira a otra, estando en un lugar separado, puede afectar la salud física de esa persona. El sujeto se conecta a una máquina de EEG en un cuarto de aislamiento forrado con plomo, parecido al cubo de aislamiento del laboratorio ficticio de Brown. El cuarto es a prueba de sonido y aislado de cualquier onda radial, de modo que no hay trampa. La imagen en la pantalla se prende y se apaga al azar con tomas en directo del sujeto y del espectador. Cada vez que el sujeto aparece, el espectador intenta enviarle pensamientos de cariño y curación. Así funciona básicamente el experimento. Lo que nos interesa es saber si cuando la atención se enfoca o no en la persona distante, la fisiología de ellos se despierta. ¿Funciona de la misma manera como si escucharan su nombre susurrado, por ejemplo, y cuando no los miran se tranquilizan? Esa es la esencia del experimento. El sujeto desconoce cuándo su imagen aparecerá en la pantalla, así que no puede haber una reacción física. Tal como la científica ficticia de Brown, los investigadores han encontrado un vínculo entre los pensamientos curativos del espectador y la respuesta física del sujeto. Está claro que hemos visto los efectos repetidamente en diferentes laboratorios, de modo que algo sucede. Ahora la pregunta es si hay resultado. ¿Eso en verdad tiene implicaciones curativas? Lo asombroso es que el efecto parece ocurrir sin ninguna conexión física. Pero si no es una señal. Si nada va de un lado hacia otro, tiene que ser otra cosa. Lo único que podemos pensar en este momento es que nuestra idea de cómo se conecta el espacio entre las dos personas no es totalmente correcta. Aunque en el libro no se menciona, este concepto ha gobernado la ciencia occidental desde que en el siglo XVII el filósofo y matemático francés René Descartes hiciera un pacto con la iglesia para evitar la persecución. La iglesia dijo, de acuerdo, los dejaremos hacer ciencia, no los consideraremos herejes, pero haremos un trato con ustedes. Pueden estudiar los aspectos físicos, pero el alma y lo que respecta a la conciencia interna será asunto nuestro. Todavía estamos viviendo el legado mismo de ese acuerdo político, en el que la ciencia cree que el único aspecto válido y relevante que se puede investigar es relativo al aspecto material y físico. Un experimento que no se menciona en el libro es que tal vez seamos capaces de ver el futuro. El sujeto es conectado a una máquina de EEG mientras lleva un par de gafas especiales LED y audífonos. Los LED destellan y se escuchan unos tonos al azar que motivan una reacción fisiológica. ¿Ven un destello o escuchan un tono en momentos aleatorios? No saben cuándo, yo tampoco sé cuándo, la computadora establece al azar cuándo ocurrirá. Según el Dr. Rading, sus pruebas muestran que el cuerpo reacciona antes de que ocurran los destellos de luz o los tonos auditivos. Es como si el cuerpo viera el futuro por unas fracciones de segundo. Usó el término presentimiento o antes de sentir, opuesto a precognición antes de saber. En el libro Brown sugiere que muchos de los avances científicos actuales habrían sido inimaginables para los padres fundadores. Hasta hace poco, es decir hace 100 años en la ciencia, eso era una locura. Era una suerte de máxima, no existe la acción a la distancia. La única forma en que dos cosas puedan interactuar de cierta manera es que tengan alguna clase de proximidad. La mecánica cuántica cambió eso y también la relatividad. En el mundo de El Símbolo Perdido, mientras más sabemos, más queremos ocultar. En un momento crítico de El Símbolo Perdido, la vida de un personaje importante está en riesgo. Para salvarse le pregunta a un extraño, ¿no hay ayuda para el hijo de la viuda? La frase es en realidad una señal mazónica secreta de peligro. El libro se refiere a una obra ceremonial real que representan sólo los mazones de los más altos grados. Se originan tradiciones mazónicas tempranas y se le considera el ritual más sagrado. En la obra aparece Hiram Abif, el arquitecto en jefe del templo del rey Salomón, que se enfrenta a un grupo de ladrones. Los hombres amenazan con matar a Hiram a menos que les revele una contraseña secreta. Hiram se niega y mientras lo matan pregunta, ¿no hay ayuda para el hijo de la viuda? Hoy, el valor de Hiram y la fidelidad a su palabra de no revelar el secreto es un principio esencial para todos los mazones. Otro grupo cuya existencia misma depende de códigos y cifras es la Agencia Central de Inteligencia o CIA. En el símbolo perdido, un director de seguridad de la CIA irrumpe en el edificio del Capitolio y toma el manto. ¿Tiene razón el libro al decir que la CIA cuenta con autoridad para hacerse cargo porque se trata de un tema de seguridad nacional? Es el FBI el organismo que se encarga de las investigaciones nacionales. El director de seguridad de la CIA no tiene más autoridad para hacer cumplir la ley que la que tenemos usted y yo para llevar a cabo un arresto ciudadano. Él me gusta. Sí, siempre tenía... Peter Ernest estuvo 35 años en la CIA realizando operaciones encubiertas en todo el mundo. Lo que sí le parece cierto en el libro de Dan Brown es el uso de mensajes cifrados que hacen los personajes. Los códigos y las claves eran muy importantes en la CIA. Toda nuestra comunicación desde la sede a los que trabajaban en terreno estaba codificada. Cuando reclutábamos agentes no nos veíamos en forma personal. Debíamos usar lo que se llama comunicación impersonal. Eso se escribía, se codificaba y luego se entregaba al agente. Los agentes de la vida real y los oficiales encargados también se comunicaban mediante teléfonos seguros. Son teléfonos en que la conversación debía estar... codificada. Por supuesto que era una forma de codificación automática. No nos sentábamos a escribir los códigos. Otro misterio que aparece en el libro de Dan Brown es Criptos. El libro afirma que la obra de arte está en los terrenos de la CIA y que aún no ha sido descifrada por un ejército de expertos en códigos. ¿Existe algo así? ¿Y quién pudo dejar perplejos a los espías maestros? Criptos, una palabra griega que significa oculto, fue creación del artista James Sandborn. En una entrevista televisiva muy poco frecuente, Sandborn habla de su creación absolutamente real. Me pareció que era la mejor forma de diseñar una obra de arte, para una agencia de espías, algo que lentamente se revelara y mantuviera el nivel de interés. En 1991, Sandborn descubrió a Criptos ante un escéptico público de espías. Lo que vieron fue una gran escultura que representaba un pergamino de cobre en forma de S, que salía de lo que parecía ser la impresora de una computadora. Cubriendo el pergamino, había un texto codificado complejo que tenía casi 1800 caracteres divididos en cuatro secciones. Había estudiado arqueología durante años, y estaba fascinado por las cosas ocultas bajo tierra, que eran difíciles de descubrir, pero que también eran fascinantes cuando uno las encontraba. De modo que ese era el proceso que yo quería que la escultura Criptos pudiera revelar. Criptos contiene un acertijo dentro de un acertijo, que solo se resolverá cuando los cuatro pasajes codificados hayan sido descifrados. Hasta ahora, solo tres han sido contestados correctamente. Supuse que esos primeros segmentos serían descifrados en pocos días, en semanas a lo más. En realidad, les llevó nueve años. Cuando estuve en la agencia, hablé con otros contratistas. Me dijeron, ¿sabes que vienen aquí con radares de neutrones que penetran en el suelo cuando ya todo está listo? Es equipo radioactivo de uso industrial para revisar el suelo de todos estos lugares. Nadie sabe realmente si la pista se refiere a algo enterrado en el suelo. Y Sanborn no piensa decir nada. El símbolo perdido describe una dirección y un rompecabezas, al que se refiere como Plaza Franklin. En Washington, D.C., hay una Plaza Benjamin Franklin, y el rompecabezas existe creado por Benjamin Franklin, al que también llaman un cuadrado mágico. En este antepasado de los rompecabezas Sudoku, los números en las líneas diagonales, horizontales y verticales suman el mismo número. Pero los códigos y claves tienen otras funciones, además de solo ser herramientas de espionaje. Apretones de manos secretos identifican a los extraños como amigos. Las cerraduras de combinación protegen las cosas valiosas de los ladrones. Y como lo dice el libro, los códigos y claves también se usan para guardar el conocimiento secreto de los místicos. De hecho, el título inicial de El símbolo perdido hacía referencia a un antiguo texto críptico conocido como La llave de Salomón. La llave de Salomón es el nombre que lleva un manual de la Edad Media y se considera que son llaves, en el sentido de que son manuales de magia ritual. A través de los años, mucha gente ha afirmado que ha descifrado los códigos y que dominan los secretos de magia negra de Salomón. En el libro, el villano de Dan Brown se inspira en Aleister Crowley, un hombre que afirmó haber descifrado los secretos de la llave de Salomón. Ese hombre realmente existió. Aleister Crowley, una de las figuras más famosas de la magia ritual del siglo XX, está descrito en forma bastante precisa. El propósito de eso es básicamente obtener poder. Su deseo y su objetivo es convertirse en un dios oscuro sobre los demonios. Eso es lo que él quiere hacer con el poder que espera conseguir mediante su observancia ritual. A fines del siglo XIX, Crowley se hizo conocido por el uso de talismanes y amuletos con influencia de Salomón y rituales ocultistas exacerbados por el sexo y las drogas. Crowley también viajó por todo el mundo dando conferencias y escribiendo libros sobre sus secretos místicos y astrológicos. Las autoridades de la iglesia consideraban que Crowley era un hereje y lo calificaron como el hombre más malvado del mundo. Los rituales de magia negra son solo uno de los pasajes oscuros en la novela El símbolo perdido de Dan Brown. Las conspiraciones secretas juegan un papel esencial incluyendo una que amenaza con desgarrar el tejido mismo de la nación. En El símbolo perdido, el villano cree que al acceder al nivel más alto de la masonería, podrá conocer todos sus secretos. ¿Podría uno de ellos ser la creencia de que los masones se convierten en dioses como la imagen de George Washington en el cielo de la rotonda? Quedé totalmente atónito cuando vi todo el material sobre la apoteosis, aquella idea de que la gente llegue a ser Dios. Debo decirles que eso no es algo que enseñamos en la masonería. No está en contra de las enseñanzas masonicas, sino que es algo que ni siquiera se menciona. Dan Brown parece haber obtenido la idea de la religión mormona. Un aspecto central de la doctrina de los santos de los últimos días es que si los individuos hacen pactos de cierta naturaleza con Dios en cierto lugar y mediante la autoridad de alguien, y lo cumplen, en algún momento después de la muerte pueden verse elevados al estatus de deidad. Eso es parte de la herencia humana. A eso se refiere Dios cuando dice, los hago a ustedes herederos conjuntos con Cristo. Esa doctrina controvertida hace que algunos arqueen las cejas, pero la creencia se remonta a los primeros cristianos. En los primeros días de la iglesia cristiana encontramos declaraciones de líderes prominentes que decían cosas como, Dios se convirtió en hombre para que el hombre se convirtiera en Dios. No hay muchas formas de interpretar eso. De modo que la antigua doctrina de la apoteosis ha vuelto a surgir. Por supuesto que Dan Brown le da su propio giro al asunto. Otro tema en el símbolo perdido es la creencia de una conspiración mazónica. Entre estudiantes del profesor Landon hablan de rumores que los mazones manejan secretamente el mundo. No es sorprendente, porque las teorías de conspiraciones son tan americanas como el pastel de manzana. Hay muchas teorías de conspiraciones porque los seres humanos son desconfiados por naturaleza. Algunas personas son más propensas a querer conocer, tratar de explicar y también querer resolver algo que no tiene sentido para ellas. Algunas teorías de conspiraciones se han hecho tan generalizadas que la gente no sabe qué creer. En este momento, cualquiera que crea que Oswald actuó solo es considerado el loco. Pero no así el adepto a las conspiraciones. Todos consideran que ellos tienen la verdadera historia. En el símbolo perdido, la teoría de conspiración de Brown se concentra en los mazones. Los mazones han sido quizás el blanco mundial favorito de los adeptos a las conspiraciones. En realidad no creo que se pueda nombrar un grupo que haya soportado más ataques y difamaciones. Si uno busca mazones en Google y comienza a revisar algunos de los sitios, verán que han sido acusados del holocausto. Han sido acusados de ser una fuerza detrás de la conspiración de los judíos y de la conspiración del dinero. Acusados de que junto a los judíos manejan los bancos y que por lo tanto manejan el mundo. Los mazones se convirtieron parcialmente en blanco por negarse a responder a sus críticos. Es fácil acusar a alguien de pertenecer a una malvada sociedad secreta si esa persona se niega a decirte cuál es la verdad. Los mazones estaban por encima de eso y solo afectó a los contrarios. Creo que eso se basa en nuestra necesidad de saber si se nos oculta alguna cosa y luego combina. Si hablamos eso con nuestra inclinación a ver lo negativo antes de lo positivo, entonces vamos a desarrollar una historia negativa sobre algo que no comprendemos. Si alguien escucha algo negativo acerca de un mazón, listo, con eso es suficiente. Ya existe un motivo y los mazones son la encarnación del demonio. En el símbolo perdido, el profesor Langdon recuerda haber escrito durante años acerca de la tradición de los mazones y reconoce que han sido acusados de adorar al demonio y querer implementar un gobierno mundial. Una búsqueda por la internet confirmará que el libro tiene razón. Los presidentes Bush y Clinton fueron miembros de Cráneos y Huesos, una sociedad secreta con raíces mazónicas. Reagan fue aceptado como un mazón honorario, al igual que Truman. Hay ejemplos muy poderosos y sí, es cierto, es gente que se perpetúa. Los teóricos de la conspiración afirman que el ojo que todo lo ve en el billete de un dólar es el símbolo de ese nuevo orden mundial. Fue puesto allí por un mazón, el presidente Franklin Roosevelt. La verdad es que el nuevo orden mundial no es nuevo. Tal como lo dice el libro, los padres fundadores crearon uno. La evidencia está justo en el gran sello. Debajo del ojo que todo lo ve y la pirámide se ve en las palabras Novus Ordo Seclorum. Brown significa el nuevo orden de los tiempos y es muy importante porque el nuevo orden de los tiempos es una república, una forma de gobierno representativo y no una monarquía que era el viejo orden de los tiempos. Querían un nuevo orden mundial, una nueva Atlantis, con libertad absoluta. Brown describe cómo este nuevo orden mundial significaba una amenaza para los líderes del clero que temían perder poder e influencia. Brown, en Ángeles y Demonios, reveló la lucha entre la oscuridad y la luz. Lo que él llama luz y oscuridad eran la razón, la lógica y el empeño científico como la salvación de la humanidad, y no la superstición y la espiritualidad. Desde entonces, los grupos religiosos han luchado afirmando que los mazones solo buscan una nueva forma de dominación global. El comunismo sería un ejemplo perfecto de la época moderna. La religión fue abolida. La espiritualidad es solo considerada como una superstición. El gran hermano y el gobierno se ocuparán de nosotros desde el nacimiento a la tumba. El chiste del momento en una fraternidad es el desarrollo del plan para implementar el nuevo orden mundial. Pero tendremos que esperar que pase el nuevo orden mundial impuesto por las papas fritas. No, no nos apoderaremos del mundo. En los Estados Unidos, la creencia en estas y otras conspiraciones es profunda porque a veces resultan ser verdad. En El símbolo perdido, oficiales de la CIA monitorizan conversaciones telefónicas y mensajes de correo electrónico. ¿Qué tan realista es eso? ¿Nos observan como a los personajes de El símbolo perdido? Casi todos llevamos un teléfono celular. Obviamente, cuando hablamos por celular, lo que decimos sale al aire y, si está en el aire, alguien puede interceptarlo y tratar de comprenderlo, aunque se hable en otro idioma. Se usan palabras en código para ocultar cosas. Alguien puede analizarlo. Alguien puede comprender lo que uno está diciendo. Eso es válido para todo tipo de comunicación. Una vez que lo que decimos sale al aire y puede ser capturado por alguien, es posible de comprender. Los oficiales de la CIA de Brown pueden haber utilizado una red secreta de vigilancia global llamada Echelon. Durante los últimos 30 años, ha sido usada para escuchar a escondidas países extranjeros, grupos terroristas y carteles de drogas. En el proceso, Echelon ha capturado prácticamente todas las conversaciones electrónicas en todo el mundo. Por lo que dicen, Echelon intercepta, especialmente comunicaciones satelitales, comunicaciones que se envían mediante satélites. Por lo tanto, ya sean de los gobiernos o de las empresas, codificadas o no codificadas, la acusación es que los americanos, la NSA, está escuchando absolutamente todo tipo de conversaciones. A través de los años, el sistema Echelon ha sido acusado de concentrarse en algo más que los chicos malos. Durante la guerra de Vietnam, el sistema habría espiado las protestas contra la guerra. En la década de 1990, varios gobiernos europeos afirmaron que Echelon se estaba usando para espionaje económico. La CIA niega tal afirmación. Debo decir que durante mis años en inteligencia, nunca nos ordenaron ni habríamos aceptado que nos hubieran dirigido para conseguir información de una compañía o una empresa privada con el fin de boicotearla o discriminarla económicamente. Las conspiraciones surgen del secretismo y la desconfianza, y nadie ha sido objeto de tanta controversia conspiratoria como los mazones. En el símbolo perdido, Dan Brown describe a los mazones como algunos de los hombres más poderosos del país. ¿Es cierto? El hecho es que 14 antiguos presidentes de los Estados Unidos han sido mazones reconocidos, cerca de un tercio del total. Además, al menos 35 magistrados de la Corte Suprema e incontables miembros del Congreso se han comprometido a respetar los juramentos mazónicos. Miembros recientes del Congreso que han sido mazones incluyen al senador Trent Lott de Mississippi, al diputado Eric Cantor de Virginia y al diputado Joe Wilson de Carolina del Sur. Es sorprendente la participación que han tenido los mazones en la historia, y cuántos grandes nombres que todos reconocemos han sido miembros de esa fraternidad. En el libro Brown describe la mazonería, que también es llamada El Oficio, y remonta sus orígenes a los canteros que construyeron las grandes catedrales de Europa. El libro no comenta que para construir esas obras maestras de la arquitectura, los albañiles debían comprender los últimos métodos científicos de la época, incluyendo física, geometría y matemáticas. Esa conexión íntima entre el poder religioso y el secular, permitió que los albañiles desarrollaran una perspectiva única. La mazonería no está interesada en el dogma porque no es una organización religiosa, no tiene un credo en particular. Es el medio para personas que si tienen dogmas, y también tienen credos, se encuentren como seres humanos, como hermanos. El grupo adoptó como símbolos las herramientas y la terminología de su oficio. Su símbolo universal incluye una escuadra y un compás. Los miembros son catalogados como aprendices o maestros. Se reúnen en una logia, palabra derivada de las edificaciones temporales que los canteros establecían en los sitios de construcción. Al profesor del libro lo llevan al monumento mazónico de George Washington. ¿Existe un lugar semejante? Sí. Es una edificación de 110 metros en Alexandria, Virginia. Se construyó en 1920 en honor a George Washington, que fue un maestro mazón en la logia local. En el libro, el profesor Langdon compara a los mazones con una corporación moderna. Ambos mantienen en secreto sus métodos y rituales. Los mazones no son una sociedad secreta. Es una sociedad con secretos. Si todos conocieran los apretones de mano o las palabras secretas, entonces podrían aprovecharse. De la hermandad, eso ha sido un problema por más de 200 años. En el símbolo perdido, Brown describe la mazonería como una organización popular entre muchos de los padres fundadores. Brown tiene razón. Habían venido de Europa, donde la sociedad se había visto desgarrada por las guerras religiosas. Estaban decididos a no cometer el mismo error en este nuevo país. Para muchos de los padres fundadores, la mazonería era una parte importante de su vida. Creo que era una extensión de las ideas de la iluminación. Era la edad de la razón. Esencialmente se trataba de hacer que la sociedad dejara atrás las viejas costumbres y adoptara lo que ellos pensaban, que era un mejor camino para el futuro de todos. Actualmente pensamos que la libertad de expresión es una piedra angular de nuestra constitución. Pero en el siglo XVIII hablar de este modo podía significar la muerte. Eso obligó a los mazones a reunirse en secreto en tabernas y sótanos. Los mazones hablaban de democracia, libertad, autodeterminación o libertad de expresión. Eso se percibía como una amenaza a la aristocracia, un rey, a un emperador, a una iglesia, al poder. El libro describe a los padres fundadores queriendo establecer un país nuevo con los principios del avance científico, no del dogma religioso. También es cierto. Pero la mayoría de ellos era deísta, tal como lo dice la novela. Las creencias religiosas de los padres fundadores eran generalmente deístas. Creían que existía un dios, pero ellos no necesariamente sustentaban ninguna religión en particular. Esa es la razón por la que tal como lo afirma la novela, su intento finalmente se plasmó en uno de los principios americanos básicos, la separación de la iglesia y el Estado. En el libro también se menciona que el deseo de los mazones de construir una nueva sociedad progresista no era una tarea sencilla. Otros grupos como los templarios y los rosacruces tuvieron ideas similares, pero fueron aplastados por los poderosos grupos eclesiásticos. El libro describe cómo en Europa los líderes de la iglesia afirmaban ser la voz de Dios y durante siglos exigieron lealtad a sus creencias. Pensadores científicos como Isaac Newton y Leonardo da Vinci se vieron obligados a ocultar gran parte de su trabajo o ser catalogados como herejes. Eso es verdad. Cualquiera que discutiera diferentes teorías científicas acerca de lo que pudiera suceder fuera de nuestro planeta, podía perder la vida. Algunos fueron quemados en la hoguera. La novela también tiene razón cuando dice que los mazones rechazaban el dogma religioso. Lo que se debía hacer era creer en un poder superior, no en ningún dios específico. El propósito de los mazones es alentar a un hombre en su fe, pero no alentar que ese hombre imponga su fe en los otros. La esencia de lo que dicen y que detestan los fundamentalistas es que todos son caminos diferentes hacia una misma cosa. Esa amenaza se convirtió en realidad con la declaración de la independencia en 1776. Al declarar su independencia, esos hombres arriesgaron todo por un nuevo concepto llamado libertad. En ese momento el sueño se hizo realidad y en 1787 muchos de los principios mazónicos básicos se convirtieron en parte integral de la constitución de los Estados Unidos. Según Brown, la mitad de los signatarios de la constitución eran mazones. Sin embargo, las estimaciones de los mazones afirman que la cantidad era más cercana a un tercio. El símbolo perdido conecta el papel de los mazones en la fundación del sueño americano. Pero lo que no sabemos es que esta influencia mazónica ha tenido un efecto profundo más allá de la política. El símbolo de los mazones afroamericanos de las ligas mayores. Mark Twain nos presentó a Tom Sawyer y Huckleberry Finn. John Glenn, el primer americano en orbitar la Tierra. Los mazones también han tenido ovejas negras, incluyendo al traidor Benedict Arnold. Al controvertido director del FBI, J. Edgar Hoover. Incluso se rumoreaba que José Stalin, el despiadado dictador, era mazón. Sus conexiones con el poder hizo que muchos se preguntaran si los mazones tenían secretos siniestros. El hecho de que los mazones anhelaran un sistema de creencias de alto vuelo no detuvo a sus enemigos. La batalla entre la luz y la oscuridad estaba por comenzar. El objetivo del villano de El Símbolo Perdido son los mazones. Eso incluye a algunos de los hombres más poderosos del país. ¿Es realmente posible derrocar a una sociedad tan poderosa? Desde que se fundó el país, el secretismo asociado con la mazonería exacerba la desconfianza entre los que no son miembros de la fraternidad. Se cree que los mazones tienen algún tipo de... ...influencia sobre sus miembros que trasciende la obligación de ese miembro para con su familia o el Estado. De modo que los mazones son un oscuro grupo subversivo que está haciendo algo muy malo. Pero no siempre fue así. Después de la Revolución Americana, la inscripción en la mazonería se disparó. El hecho de que para Washington fuera una parte tan importante de su vida y que haya hecho cosas como poner la piedra angular del Capitolio como mazón, realmente hizo que gente importante se fijara en la mazonería y se convirtió en algo muy popular. Sin embargo, su popularidad era una amenaza para los líderes religiosos que desconfiaban de las creencias mazónicas deístas. En el libro Dan Brown escribe cómo la gente desarrolló una percepción deformada de los mazones. Eso es verdad. Con el tiempo, una retaíla de acusaciones alimentó el miedo de muchos de los que no eran mazones, que se preguntaban qué era lo que realmente pasaba en los templos. El villano del libro es impulsado por esa desconfianza. Todo lo que es secreto crea desconfianza, y en especial en una república donde se dice que todos son iguales y que siempre como americanos creemos en cierto grado de transparencia. De modo que había mucha desconfianza respecto a los mazones. Lo que el libro no incluye es que esa desconfianza estalló en 1826 con la desaparición de un conocido mazón descontento llamado William Morgan. Ese es uno de los pasajes en que Dan Brown hace utilización de un incidente histórico como inspiración para algo que está ocurriendo en el mundo actual. Cuando Morgan anunció que estaba escribiendo un libro que exponía los secretos mazónicos, varios mazones supuestamente organizaron un secuestro. Desapareció, supuestamente lo asesinaron, tal vez nunca más se supo de él. Finalmente tres mazones fueron condenados, pero recibieron sentencias mínimas. Podemos decir que hubo algo parecido a un pánico nacional en contra de los mazones. ¿Quemaron logias? Algunos mazones fueron ridiculizados, otros golpeados en la calle. Y en algunos lugares la cantidad de miembros disminuyó a cero. En los años 30 se fundó el partido antimazónico que nominó para presidente a William Weir, un ex fiscal general de los Estados Unidos. Weir compitió contra el mazón Andrew Jackson y perdió. Pronto se convirtió en alguien de poca importancia. Pero más de un siglo y medio después, William Weir acaparó otra vez los titulares. Alguien logró entrar a la cripta de William Weir, le cortó la cabeza y se llevó su cráneo. El robo no se descubrió en casi 30 años, hasta que una persona anónima llamó para decir que tenía el cráneo. La persona que llamó colgó y durante un año no se supo nada más. La próxima llamada que recibimos fue del concejal municipal Jim Graham en Washington, D.C. nos informó que le habían entregado el cráneo para asegurarse de que quedara nuevamente en el lugar al que pertenecía. Nunca se supo por qué se habían robado el cráneo de Weir. Tal vez lo usaron en rituales extraños o fue solo una broma de estudiantes. William Weir fue un símbolo del sentimiento antimazónico que seguiría asediando la sociedad secreta. Pero durante ese tiempo un nuevo grupo mazónico alcanzó el poder, el rito escocés. El mismo grupo que aparece en el símbolo perdido de Dan Brown. Según algunos tenían un lado oscuro que motivaban profundas sospechas. Sospechas que constituyen el corazón de la novela. El símbolo perdido abre su primera escena aquí, en la casa mazónica del templo en Washington, D.C. La novela describe esta gran estructura como una réplica del templo del rey griego Mausolus, el mausoleo original. El libro también afirma que es un mausoleo que alberga los restos de los líderes mazónicos. De hecho, eso es verdad. La historia describe la edificación, las dos esfinges de 17 toneladas, grandes columnas de 11 metros y una gran puerta de bronce. La novela también afirma que hay un gran dragaluz, justo sobre el altar del templo. En realidad, esas descripciones son precisas. Esta es la sede del grupo mazónico más grande y más poderoso del país, la jurisdicción sur del río escocés. En el símbolo perdido, el profesor Langdon se encuentra cara a cara con este busto de Albert Pike, un hombre que muchos consideran la persona más famosa de la que nunca se ha oído hablar. Albert Pike es tal vez uno de los hombres de letras menos conocidos, pero de gran influencia, que haya existido en este país. Albert Pike era como Howard Stern, el más irreverente de todos los mazones. Albert Pike debe ser probablemente uno de los mazones más incomprendidos del mundo. Ha sido vilipendiado, muchas, muchas veces vilipendiado, por individuos que son fundamentalistas. Lo que la novela no menciona es que Albert Pike es uno de los hombres enterrados dentro del templo. ¿Por qué los mazones pondrían el cuerpo de alguien tan vilipendiado dentro de su templo? Definitivamente es una figura oscura. Suelo referirme a él como un Francis Bacon oscuro. Era un hombre enorme, medía más de un metro ochenta, pesaba más de cien kilos. Era un matemático brillante. Lingüista, jurista, orador, poeta. Y estableció unos rituales bastante exóticos para la masonería avanzada. Junto a George Washington se considera que Albert Pike es uno de los mazones más influyentes de todos los tiempos. Después del movimiento antimazónico en los años 1820 y 1830, Albert Pike rejuveneció a los mazones casi sin ayuda. Revisó y reorganizó los rituales mazónicos y estableció una perspectiva general de sus principios fundamentales en su libro de 1871, Moral y Dogma. Como cabeza del rito escocés en Washington, la influencia de Pike se extendió a través del gobierno federal. Él tenía una red asombrosa de gente dispuesta a ponerse a sus órdenes. Estaba muy bien conectado con el Capitolio. Era al mismo tiempo amado y temido por muchos. Después de un grave escándalo, esas conexiones mazónicas resultaron útiles para Pike. Durante la guerra civil, Pike fue acusado de crímenes de guerra, mientras servía como general de brigada en el ejército confederado. Pero lo perdonaron después de la guerra. El presidente Andrew Johnson le concedió el perdón absoluto en Washington DC durante una ceremonia mazónica ritual. Pike cambió de rumbo e hizo de Andrew Johnson un mazón de alto rango en el rito escocés. A menudo también se acusa de que a Pike se le concedió el perdón porque era un subordinado del gran comendador. Señor, por favor, tenga este documento. Deberá leer... Hubo rumores. Como Brown lo menciona en su libro, los mazones fueron acusados de supuestas conspiraciones. Una de ellas involucraba a Pike, que habría actuado como líder de un grupo sureño secesionista y clandestino, conocido como los Caballeros del Círculo Dorado. La idea fundamental era oponerse al poder e influencia de los Estados Unidos en Norteamérica. Por todos los medios posibles. Así el gobierno en 1860 fue derrocado, dividiendo al país con una guerra civil. Después de la guerra civil, otros rumores vincularon a Pike a un grupo aún más controvertido, el Ku Klux Klan. En mi opinión, esos individuos básicamente son los mayores mentirosos que he conocido. Me molesto cuando pienso en ellos porque afirmaron que Pike era miembro. Un miembro fundador que creó el Ku Klux Klan. Mentira. Aún después de su muerte, continuaron los ataques contra Pike. Dan Brown se refiere a eso cuando uno de sus personajes describe a los mazones como adoradores del demonio. Lo que la historia no dice es que en 1894, un ex mazón que escribió bajo el seudónimo de Leo Taxil, dijo que Pike y los mazones del rito escocés estaban confabulados con el demonio. Encontró a una joven que dijo que ella era como la... la ramera, la medium que las... logias mazónicas usaban en sus orgías sexuales diabólicas, con magia negra y misas negras a puertas cerradas. El Vaticano lo creyó y... y pagó para que se predicara eso en todos los púlpitos de las iglesias. Taxil llegó tan lejos que incluso afirmó que Pike creía que Lucifer era Dios. Esto se basaba en una cita del libro de Pike, Moral y Dogma, en el que Pike se refiere a Lucifer. Los grupos antimazónicos inmediatamente tomaron esto como prueba de que Albert Pike era un adepto de Satanás. Esencialmente dijeron que cuando Pike mencionaba a Lucifer, era un adorador del demonio, era un adorador satánico, del demonio, el mayor de todos. En esa época hubo decretos dictados por el Papa que decían específicamente que era un hombre peligroso. Sin embargo, los mazones afirmaron que Pike usaba el nombre de Lucifer en su original latino, que significa el portador de luz. No se refería a Satanás, se refería a una estrella, se refería a la estrella de Venus. No era una adoración al demonio o a Satanás. Lo que querían decir con eso era la luz, la iluminación, la iluminación mediante la lógica, la razón y la ciencia. Con el tiempo, Leo Taxil se retractó y dijo que había inventado todo, pero el daño ya estaba hecho. Hasta el día de hoy, a teleevangelistas como Pat Robertson les encanta sacar a Pike de su bolsa de trucos para mostrar que la masonería es parte de una conspiración mundial y que realmente adoran al demonio. Tal como Pike fue acusado de controlar a los mazones, se sospecha que el gobierno de los Estados Unidos está involucrado en el control mental. En el símbolo perdido, la científica de Dan Brown afirma que hace tiempo que los investigadores militares exploran las formas de utilizar los poderes de la mente. Menciona programas de gobierno sobre percepción extrasensorial y visión remota, una especie de viaje telepático. Esto está basado en un experimento militar en que a un voluntario se le pidió que describiera un lugar dentro de la Unión Soviética. Solo se le dieron las coordenadas geográficas, pero hizo un dibujo que tenía semejanzas asombrosas con el lugar en cuestión al otro lado del mundo. Todo era parte de una operación militar secreta que usaba psíquicos para espiar a los soviéticos. Aún se continúa con este tipo de investigación, y en el símbolo perdido, esto juega un papel muy importante. Uno de los personajes más relevantes del libro es una científica que hace investigaciones de noética. Tal como lo dice la novela, la noética se relaciona con experiencias que muchos de nosotros tenemos todos los días. Esa sensación incómoda que tenemos de que algo no está bien, lo que llamamos intuición. Esa conexión psíquica que las madres parecen sentir con sus hijos. El poder de la oración que parece ayudar en la curación de alguien. Todo eso pertenece al campo de la ciencia noética. Pero la verdad sobre la ciencia noética es tan extraña como cualquier ficción que se encuentre en el símbolo perdido. En 1930 comenzó el estudio científico serio sobre los fenómenos psíquicos cuando J.B. Rine, un parapsicólogo americano, empezó a experimentar con percepción extrasensorial. Rine hacía que los participantes en las pruebas intentaran predecir qué cartas, de las cinco que había, aparecerían en un mazo recién barajado. Cada mazo tenía 25 cartas, de modo que cualquier resultado mejor que uno en cinco podía ser evidencia de alguna habilidad de percepción extrasensorial. Rine informó sobre algunos resultados significativos, pero los psicólogos y científicos desestimaron su trabajo, diciendo que el método era imperfecto, pero siguió trabajando en una oscuridad relativa hasta la Guerra Fría. En 1971, dos escritores ingleses revelaron que la Unión Soviética había investigado sobre el uso de percepción extrasensorial como arma. Como uno de los personajes de Dan Brown lo menciona, aquellos que están en el poder siempre buscan más poder. Un tema en el que estaban interesados era en la visión remota, la capacidad de ver un blanco distante u oculto mediante percepción extrasensorial. Los soviéticos también investigaban la intención, la capacidad de afectar a una persona hacia el bien o el mal, mirando fijamente una fotografía de esa persona. Cuando el gobierno de los Estados Unidos se enteró de lo que estaban haciendo los soviéticos, se apresuró a establecer un programa propio. De modo que comenzaron a acelerar una especie de guerra fría psíquica. De hecho, sucedía que, por un lado, lo que la gente hacía era hablar mucho de misiles y silos de misiles, y por otro lado, había un equipo de algunos psíquicos que debían usar su capacidad potencial para conseguir información confiable sobre la situación del enemigo. El proyecto americano se llamó Stargate y lo financió la CIA y la Agencia de Inteligencia de la Defensa. La científica denoética del libro infiere una conexión entre su trabajo y el Stargate de la CIA. Tanto los soviéticos como los americanos estaban interesados en la noción de la mente sobre la materia, en la idea de que la conciencia puede influir sobre la materia. El programa duró cerca de 20 años. En su momento cumbre, el proyecto Stargate tuvo 14 laboratorios investigando la visión remota y obtuvieron resultados que parecían indicar que la visión remota no era un mito. Sabemos de algunos casos en que la gente que veía en forma remota podía hacer dibujos muy precisos de sitios militares secretos al otro lado del planeta. A pesar de los resultados prometedores, políticos y jefes militares se oponían a que se usara el dinero de los contribuyentes para financiar esa investigación. En 1995, la CIA canceló el proyecto de 20 millones de dólares, pero los militares siguieron usando psíquicos para conseguir información. Durante la operación Tormenta del Desierto, la visión remota se usó para ayudar a localizar misiles, SCUD o depósitos de armas químicas y biológicas. Actualmente, el gobierno dice que ya no hace investigaciones psíquicas, pero el estudio de fenómenos psíquicos continúa en lugares de investigación, como el Instituto de Ciencias Noéticas. La creación del instituto se debió a Edgar Mitchell, astronauta y mazón, que en 1971 fue a la Luna en el Apolo 14. Mientras estaba en el espacio, Mitchell llevó a cabo algunos experimentos de percepción extrasensorial, no oficiales, con amigos en la Tierra. Al regresar a casa, tuvo una experiencia que le cambió la vida. Al regresar de la Luna, Edgar tuvo básicamente una revelación. Miró el planeta Tierra y se dio cuenta de que muchos de los conflictos eran una construcción de nuestra conciencia y nuestra visión del mundo. Experimentó un profundo sentido de unidad, como si las moléculas de su cuerpo se conectaran con el sistema solar. Sintió que todos éramos parte de la misma confusión. Esa experiencia inspiró a Mitchell para crear el Instituto de Ciencias Noéticas dedicado al estudio de la mente humana y su potencial. En el símbolo perdido, la científica noética intenta determinar el peso del alma para poder confirmar su realidad física. Esto, de hecho, se basa en experimentos de la vida real. Al comienzo, cuando algunos científicos trataban de medir la conciencia y también el alma, decidieron hacer un experimento en el que trataron de medir y pesar el cuerpo antes y después de la muerte, con la idea de que en alguna forma estaban pesando el alma. Actualmente, ya no se cree que tratar de pesar el alma pueda dar una medición confiable. Pero lo que la gente ha intentado hacer es desarrollar una teoría de que la noción de la conciencia es mucho más que una cosa física. La científica de Brown cree que su investigación muestra que los fenómenos como la telepatía, la clarividencia, la precoclicción y la mente sobre la materia son reales. Los investigadores del Instituto de Ciencias Noéticas piensan lo mismo. Cuando se mira toda la información, de cada uno de esos experimentos se encuentra una fuerte evidencia estadística de que no solo hay un efecto real, sino que es repetible. Y eso es clave en la ciencia, algo repetible en laboratorios independientes. La científica noética de Dan Brown afirma que el pensamiento grupal, como los grupos de oración o círculos de sanación, pueden tener efectos profundos. La ciencia noética ha estudiado el poder de la oración y la conciencia grupal para efectuar un cambio. A diferencia del libro, en el mundo real, los resultados no son concluyentes. Creo que en este punto se necesita definitivamente más investigación porque la práctica es tan amplia. Desestimarlo porque no puede calzar en nuestro modelo científico convencional es hacer una gran injusticia a una experiencia de calidad con que la gente ha vivido durante milenios. De modo que la ciencia de Dan Brown puede estar años luz más adelantada que las ciencias no éticas reales. ¿En qué otro tema los hechos no llegan a la altura de la ficción? Como hemos visto, Dan Brown ambientó su novela de suspenso en un mundo tanto de hechos como de posibilidades. Las cámaras de reflexión existen, pero no en el subsótano del Capitolio. El gobierno financió investigaciones sobre el poder de la mente, pero no en el smithsoniano. La mano cortada se basó en una leyenda existente y es cierto que el Capitolio de los Estados Unidos tiene un mural con George Washington transformándose en una figura divina. También hemos visto que algunos aspectos de las descripciones de Dan Brown sobre un Washington oculto se basan en gente, lugares y eventos reales. La ciudad tiene referencias a civilizaciones antiguas. El templo del rito escocés existe. Tiene dos esfinges de 17 toneladas al frente y una pirámide sin terminar en el techo. En su interior tiene un enorme templo con un tragaluz que imita el ojo que todo lo ve del billete de un dólar y dos cuerpos sepultados. La descripción de la novela de los símbolos secretos del trazado de la ciudad ha fascinado a los expertos en simbología y a los teóricos de la conspiración en todo el mundo. La piedra angular del monumento a Washington contiene una biblia y las palabras latinas, lausdeo, alabado sea Dios, están escritas en su pieza final. La afirmación del libro que los padres fundadores creían en la astrología es cierta. La Casa Blanca, el Capitolio y el monumento a Washington están alineados de acuerdo a las estrellas y sus piedras angulares fueron puestas de acuerdo al mismo signo astrológico virgo. La Catedral Nacional contiene 10 piedras del Monte Sinaí, una pequeña roca de la luna y una gárgola con la forma de Darth Vader. También nos enteramos de que la masonería es una organización real y que su naturaleza de secretismo ha generado mucha controversia. Pero también es cierto que la novela oscureció muchos de sus símbolos y rituales. Un ejemplo es el uso del fénix de dos cabezas en la portada. El verdadero símbolo mazónico es un águila de dos cabezas. Ponga su mano derecha aquí. Otro secreto mazónico al que se alude en el libro pero no se describe es la cadena de la unión. Este ritual simboliza la unión de la mente, el espíritu y el cuerpo a través del universo. La transformación de la unidad al todo. Esta ceremonia usa el poder de la conciencia grupal para crear un cambio. Cuando hay un número de personas concentradas en un ritual específico, un ritual que tal vez han visto ejecutar cientos de veces antes, uno espera desde la perspectiva de la ciencia no ética poder ver verdaderamente el efecto de algún cambio en las personas. Ese es en realidad el gran subtexto religioso de este libro. La idea de que la apoteosis es posible. ¿Por qué Dan Brown cautiva de ese modo a sus lectores con historias de códigos y cifras? Tal vez sea porque a través de la historia, el mundo ha cambiado debido a mensajes secretos. Secretos que eran guardados y otros que no se mantuvieron así. Una pista del libro tiene que ver con un rompecabezas excepcional creado por Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores más innovadores, además de mazón. Benjamín Franklin era uno en un millón. Fue un hombre que sin ninguna ayuda inventó grandes instituciones sociales, como bibliotecas públicas y el servicio postal en las colonias, que escribía convincentemente sobre filosofía política. Además de todo eso, era un editor, que publicó documentos realmente importantes. Se formó como científico en una época en que la ciencia comenzaba apenas a ponerse de pie. Supongo que no debería sorprenderme que también se dedicara a las matemáticas recreativas, como en el caso del conocido cuadrado de Franklin de Orden 8. Crear cuadrados mágicos no es algo fácil. Sin embargo, hizo una pequeña industria de ello. En uno de sus almanaques encontrarán el cuadrado de Franklin de Orden 8. De modo que estamos hablando de alguien que era un genio multifacético y un hombre de estado. Aunque en el libro no se menciona, la trayectoria de George Washington casi termina debido a un complot secreto. Durante la guerra, Benedict Arnold, un general americano, casi hizo que los americanos perdieran la guerra debido a su colaboración con agentes británicos. Su plan solo fue descubierto cuando las fuerzas americanas capturaron a un oficial británico que llevaba una nota codificada y con tinta invisible. En el libro, Dan Brown escribe sobre la leyenda de la pirámide mazónica y su papel en la protección de los misterios antiguos. Brown dice, en el símbolo perdido, que los mazones son los últimos custodios de los misterios antiguos. Eso es parcialmente cierto. Las tradiciones de la mazonería vienen de muchas fuentes diversas. Esas fuentes incluyen las obras influyentes de grandes pensadores como Isaac Newton, Francis Bacon, así como los libros sagrados, entre ellos la Biblia, el Corán y el Bhagavad Gita. Esa es una parte en que Dan Brown, sin duda, es históricamente bastante preciso. Había varias religiones misteriosas en Grecia, en Roma, en Egipto. Pero, ¿qué enseñaban esas religiones misteriosas? No quiero que suene a broma, pero es un misterio. En el símbolo perdido, Brown escribe sobre el inmenso poder de la Biblia de transformar para mejor, pero también advierte en contra de la interpretación literal de su prosa clíptica. Los padres fundadores insistieron en la separación de la iglesia y el Estado. Por eso mismo los mazones hacen todo lo posible por eliminar todo dogma religioso de sus rituales y creencias. La novela relata que Thomas Jefferson incluso decidió editar la Biblia para eliminar cualquier interpretación. Eso es totalmente cierto. Le tomó 16 años. Lo que hizo fue tomar una Biblia y cortar una línea tras otra de todo lo que dijo Jesús. Siempre decía, interesa lo que dijo Jesús, no las interpretaciones. Sin embargo, en lo que se equivoca el símbolo perdido es en afirmar que la Biblia de Jefferson se entregó a todos los nuevos miembros del Congreso durante la primera mitad del siglo XIX. Eso ocurrió en el siglo XX. Un tema importante de el símbolo perdido es la idea de la transformación. El villano de Brown usa los tatuajes como una declaración de poder. En la cámara de la reflexión, un reloj de arena simboliza el efecto transformador del tiempo. Y una científica noética habla de la capacidad de la mente para transformar células cancerosas en células saludables. En el símbolo perdido de Dan Brown se habla de la transformación de dos maneras. Una es una especie de fanatismo que en verdad es demasiado exclusivo, lo que en última instancia lleva a una consecuencia negativa. Se puede pensar en la Alemania nazi como movimiento transformacional. Por otra parte, podemos mirar las tradiciones espirituales y de sabiduría del mundo y ver que esos tipos de transformación llevan al florecimiento de nuestro potencial humano. Tal como lo ilustra el símbolo perdido, los padres fundadores comprendían ese vínculo con el pasado. Juntos le dieron a la nación un nuevo camino que se construyó sobre esas creencias. Hay una cosa que une especialmente a todos los mazones, su búsqueda de la luz. Ellos buscan la sabiduría y la verdad. Realmente intentan hacer de sí mismos personas mejores en esa búsqueda de la luz. Como hemos visto, la novela usa algunos hechos reales en la creación de una gran obra de ficción. Pero a veces, el mundo real es tan fascinante como un mundo imaginario. Realmente intentan hacer la vergüère, ¿no? Realmente intentan hacer de sí mismos porque mariden de la creación de Contacte. Gracias.